Buenas tardes, hoy tenemos nuestra clase de trigonometría, tenemos el tema de ángulos cuadrantales, ya se les adelantó la teoría y le vamos a indicar como ejemplos un par de ejercicios. Bien, tenemos lo siguiente, me piden calcular h con los datos que tenemos acá, como son ángulos cuadrantales, estos valores ya son conocidos, entonces hacemos lo siguiente, h va a ser igual a dos veces el seno de 180, seno de 180 es igual a cero, menos seno de 90 es igual a uno, todo elevado al cuadrado, más tres veces el coseno de 180, coseno de 180 es igual a menos uno, y coseno de 90 es igual a cero, todo esto elevado al cuadrado. Luego tenemos que h va a ser igual a, entonces sería cero, sería menos uno elevado al cuadrado, más menos tres, acá sería cero, quedaría menos tres elevado al cuadrado, hasta acá resulta de que menos uno al cuadrado es uno, menos tres al cuadrado es nueve, y finalmente el resultado final es diez, entonces diez es nuestro resultado final. Resolvamos el siguiente ejercicio, tenemos, tenemos lo siguiente, tenemos m al cubo, ponemos m al cubo, seno de 90 es igual a uno, menos n cubo, coseno de 360, coseno de 360 es igual a uno, luego tenemos m cuadrado, coseno de cero es igual a uno, luego menos m, n, seno de 270 es igual a menos uno, más n cuadrado, coseno de 180 es igual a menos uno, donde elevado a la cuarta. luego tenemos m cuadrado, pero acá es m cubo, sin entonces m cubo, menos n cubo, como numerador, en el denominador diría, m cuadrado, menos, no, más m, n, más n cuadrado, ¿por qué? porque menos uno a la cuarta sería más uno. finalmente, tengo que m, en la parte inferior sería m cuadrado, más m, n, más n cuadrado, luego acá, ¿qué tenemos? este es un producto notable conocido, este va a ser igual a m, menos n, y este es por m cuadrado, m cuadrado, más m, n, más n cuadrado, y de ahí se elimina, se elimina estos valores, y resulta m, menos n, resultado final, ¿no? bien, espero que estos dos ejercicios, son ejercicios básicos, que se estira cuando se trabaja con ángulos cuadrantales, muy agradecidos por su asistencia, nos vemos en la próxima clase, gracias. ¡Gracias!